Bueno, buenas tardes a todos. Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, hemos convocado desde el Sevilla Fútbol Club una rueda de prensa con la finalidad de hacer un balance de la temporada desde el punto de vista principalmente deportivo, aun cuando contestaré a cuantas preguntas tengan ustedes por conveniente desde el punto de vista económico, social e institucional. Y con la finalidad de analizar en profundidad lo que ha sido este campeonato en las dos competiciones en las que el Sevilla Fútbol Club ha participado. Yo creo que hay que hacer claramente una diferenciación. En la Copa de su Majestad el Rey hemos tenido un calificativo de notable, hemos llegado a semifinales de dicha competición y, bueno, fuimos apeados por el que a la postre resultó ser el campeón de Copa de España, lo cual indica que el balance se puede catalogar como de muy positivo. Sin embargo, nuevamente, por segundo año consecutivo, la Liga Regular, el más importante campeonato de este país, el Campeonato Nacional de Liga, hemos vuelto a suspender. Sin paliativos hay que calificar la temporada como fracaso. El hecho de quedar novenos, pese a tener el quinto o sexto presupuesto económico de la competición, indica que no se han cumplido claramente los objetivos. Creo que tenemos una plantilla supravalorada por nosotros mismos, que hemos cometido el error de pagar a nuestros jugadores y pagar por algunos de nuestros jugadores más de lo que deportivamente han demostrado en el terreno de juego. Creo, además, y ese es el balance que hago que ese tipo de error no lo debemos de volver a cometer y cada parcela que aguante la responsabilidad que le corresponde, sin que ello quiera decir ni mucho menos, porque yo soy el máximo responsable de la entidad que yo eluda el ser el responsable máximo de los errores cometidos. Y creo que debemos acabar de hablar ya del Sevilla de los títulos. Ya esa época ha terminado, ya han salido todos los jugadores que consiguieron los mayores éxitos deportivos de la historia de 107 años de esta entidad y debemos de empezar a construir nuevamente sobre la experiencia que tenemos, sobre la capacidad que hemos demostrado tener, no que decimos tener, que hemos demostrado tener un Sevilla nuevamente ilusionante, pero pensando que desde la humildad de 2003-2004 y 2004-2005 habrá que hacer un proyecto a tres años en el que volvamos a aceptar casi con plenitud en las incorporaciones, gastemos aquellos que podemos gastar sin hacer presupuestos faraónicos muy superiores de lo que el Sevilla Fútbol club puede mantener, por daros datos económicos alzados, no al número. Nosotros este año hemos tenido un presupuesto de gasto de 80 millones de euros y un presupuesto de ingresos ordinarios de 55 millones de euros, lo cual acredita que hemos gastado muy por encima, no por encima, muy por encima de lo que podemos. Haremos un proyecto deportivo a tres temporadas, como os digo, no vamos a tener ya la ansiedad de la clasificación europea, pensaremos en Europa, pero nuestra clasificación irá peldaño a peldaño pensando lo que podemos conseguir a la vista del plantel que podamos hacer. O hablaba de buscar la casi plenitud de aciertos en las incorporaciones. Haremos un proyecto ilusionante en el que removeremos alrededor del 50% de la plantilla de futbolistas del primer plantel, alrededor del 50%. Pensaremos a tres años en que el nivel de participantes de los escalafones inferiores que vamos a reforzar sea en torno al 30-35% de la primera plantilla, provenientes de la misma. Y para ello bajaremos los precios de los abonos, por daros o no. Hoy no es una rueda de prensa para dar todos los precios de los abonos, pero sí os diremos que el abono de general, es decir, aquel que tenemos vendido prácticamente en su totalidad, luego no es una medida para tener más socios, que os vuelvo a repetir, el abono de los goles está prácticamente vendido en su totalidad, lo vamos a bajar a 199 euros, es decir, una rebaja de 400 a 199 en dos temporadas. Intentaremos eliminar, hablando desde los abonos, porque se aprobó ya en el Consejo de Administración de la pasada semana, las bonificaciones en los abonados, solo dejaremos la bonificación de menor de cinco años para equiparar todos los abonos. Bajaremos ostensiblemente los abonos más caros también, no solo los abonos baratos, en torno a algunos al 30% y otros al 40%. Recuperaremos las dos medias jornadas de día del club, asegurando que una de ellas no será en partido Madrid o Barcelona. Y en fin, se adoptarán una serie de medidas que, como se presentará la campaña de abonos, que ya tiene incluso su cartel y su eslogan aproximadamente antes de final de mes, o a final de mes, ahí daremos cuenta de todas las medidas que se van a adoptar en ese sentido. Y vamos a recuperar que, no sé por qué me da la impresión de que en algunos departamentos se ha perdido las ansias de triunfo en todos los departamentos de la entidad. Aquí todo el mundo tiene que saber, a partir de hoy, que se le puede mover el sillón, que no hay nadie fijo en mi equipo y que todos los departamentos tendrán que apretarse los machos para ser los mejores en cada una de las parcelas que cada gestor domina. Y bueno, para que esto no sea un monólogo, estoy a vuestra disposición para contestar a cuantas preguntas creáis oportunas. Buenas tardes, Fede Quintero, Diario Marca. Por quedarme con lo último, que es lo que más me ha sorprendido. Dice que intuye o que ve que hay cierta falta de ambición o de ansias de ganar en algunas áreas del club. ¿Puede decir en cuáles? Y si son referentes a la acción más directa en lo deportivo. No, no voy a decir en cuáles y las generalizo. Así las incluyo todas, para que nadie se crea excluido. Desde la deportiva a la financiera, pasando por el departamento de marketing, el comercial o de instalaciones. Todas. Tienen que saber que tienen su puesto en solfa. No hay nadie fijo. Solo los elegidos en juntas generales de accionistas. Hola, José María. Manolo Martín, de Canal Subradio. La pasada temporada, a estas alturas, dijo usted que se iba a dar un paso atrás con la idea de coger impulso para arriba. Pero, a tenor de lo que usted acaba de describir, la situación, el fracaso, dos temporadas sin estar en Europa, me da la sensación que lo que se pretende hacer es un reseteo absoluto y empezar de nuevo, ¿no? Pues, mire, el lema de la campaña es ese. Comenzamos de nuevo. ¿Y qué espera? Bueno, yo espero que la experiencia que tenemos, lo que hemos sido capaces de hacer, que nadie lo había hecho antes en toda la comunidad autónoma, el volver a nuestros orígenes nos tiene que permitir saber que somos capaces de hacerlo, que tenemos que tener esa ansiedad de conseguir objetivos importantes, que debemos volver a la humildad que nos hizo grandes y que esta entidad ha demostrado que puede cuando se hacen las cosas bien. Hola, buenas tardes. Manolo Aguilar, de Radio Sevilla. Voy a utilizar una palabra que no ha utilizado usted. Da la impresión que se le ha acomodado el personal o parte del personal, creo que es lo que ha querido decir. ¿Cómo lo ha permitido? ¿Cómo no se ha dado cuenta antes? No, no, yo no he dicho ni he querido decir que se me haya acomodado el personal. Lo que he dicho es que noto que no se tiene esa ansiedad que se tenía antes cuando se quería conseguir el éxito, que no es lo mismo que que se le haya uno acomodado al personal porque no lo habría permitido. ¿Cómo lo he apreciado? ¿Le parece poco quedar noveno este año y noveno el anterior con un presupuesto para quedar quinto o sexto? La clasificación lo indica, ¿no? No se pueden gastar 80 millones de euros cuando se tiene para gastar 55 para quedar en el puesto que corresponde gastando 55. Si acomodamos el presupuesto y lo reducimos en 25 millones de euros, quitamos todas las estrellas del plantel que cobran como estrellas, pero no han rendido como estrellas, la mayoría de ellas, y quedamos el noveno y no pasa nada. Entonces, me habría sentado aquí diciendo objetivos cumplidos. Ha dicho ya usted que a Monchi, por supuesto, si le pone el cargo a su disposición no se lo va a aceptar, pero en la Secretaría Técnica, ya que, según ha dicho, es clave a la hora de las dos últimas temporadas de no haber conseguido el objetivo, ¿va a haber algún tipo de remodelación o todo va a seguir igual? El Consejo de Administración, Manolo, ¿fue el martes de la semana pasada? El martes de la semana pasada tuvimos Comité Ejecutivo y Consejo de Administración. En los dos órganos, los demás autoridades de la entidad, quitando la Junta General de Accionistas por mandato legal de las leyes mercantiles, puso Monchi su cargo a disposición del Comité Ejecutivo y su cargo a disposición del Consejo de Administración, tanto el cargo de director deportivo como el cargo de consejero de la entidad. Y por unanimidad le fue rechazada su renuncia del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración. Con lo cual, no es necesario que tenga que hacer ninguna valoración más al respecto. Es verdad que la dirección deportiva no ha acertado en muchas de las incorporaciones realizadas en la temporada pasada y en esta, pero el volumen de acierto es tan importante, es tan relevante en relación con el volumen de fracaso, que lo que ha valorado el Consejo de Administración es el conjunto de su trabajo y no tenía color el rechazarle la dimisión presentada. ¿Y otros cambios que le he preguntado? Sí, es posible que haya cambios y estamos pendientes de un comité de dirección deportivo que se celebrará la semana que viene, en la que el director deportivo tiene la obligación de exponer su propuesta de remodelación del área deportiva de la entidad. Buenos días, José María. Víctor Fernández, Cadena COPE. Por lo que dice, va a haber cambios, pero ninguno a nivel de alto directivo, lo del club, ¿no? Todo en… ¿En alto directivo para usted qué es? ¿O alto directivo? El señor Vizcaí no, el señor Monchi, el presidente… El presidente no es alto directivo, porque no cobra. El presidente es presidente del Consejo de Administración de una compañía mercantil cuyo órgano de administración lo nombra una Junta General de Accionistas. Lo suficientemente inteligente para entender la pregunta. No, pero explíquelo para que sus oyentes lo sepan. Vamos a ver, nosotros nos regimos por una Junta General de Accionistas donde va al capital, elige el Consejo de Administración y el Consejo de Administración elige al presidente. Si usted está preguntándome directamente si yo voy a demitir, ese verbo no existe en mi vocabulario. Así que estaría usted haciendo uso de una palabra que yo no conozco. No, siga, siga. No, ya lo he dicho. ¿Alto ejecutivo o… Ya le he dicho que Monchi ha puesto el cargo a disposición del Consejo y del Comité Ejecutivo y por la unanimidad de todos sus miembros se ha rechazado esa dimisión. Y la segunda pregunta, ¿entiende usted que vender a Jesús Navas es un fracaso de las actuales estructuras del club? Yo creo que la operación que ha hecho el club y la operación con conjunción copulativa y que ha hecho Jesús Navas es espectacular para las dos partes. Jesús Navas nos manifestó, personalmente al presidente y públicamente a los medios de comunicación, que se quería marchar, que quería crecer deportivamente y que quería buscar otro objetivo y que además creía que su ciclo en el Sevilla había terminado, habiendo aportado todo lo que podía aportar. No les tengo que decir el contrato que ha hecho Jesús Navas, se lo preguntan ustedes a él, pero créanme que ha crecido un poquito, un poquito mucho o un poquito muchísimo. Además de eso, el precio en el que el Sevilla Fútbol Club ha vendido a Jesús Navas es un precio fuera del mercado actual del fútbol, dada su cotización como jugador. Nosotros hemos vendido a Jesús Navas en una cantidad muy superior de aquellas que creíamos que nos iba a ofrecer, sobre todo teniendo en cuenta que solo había un ofertante, no había competidores. Y en la situación en la que está ahora mismo el fútbol, en la situación en la que está la economía mundial y la europea en particular, cobraron una operación al contado, yo no la conozco. Es decir, que no tengo la fortuna de como dirigente de 27 años del fútbol de haber hecho ninguna operación de esas o similares características en las que se cobre, como se dice aquí, Martín Martín. Euro detrás de cada euro. Eso tiene un costo, además. Usted va a ir a un banco a pedir, no le voy a decir la cantidad que sea, 10 millones de euros. A ver cuánto le piden de rédito. Buenas tardes, Miguel Ángel. Y ha sido, perdone, señor Sazarri, ha sido una operación dolorosa para la entidad. No crean que nosotros hemos salido de Jesús Navas con la sonrisa entre los labios. Él me lloró ayer cuando se iba y a mí se me saltaron las lágrimas, porque yo llevo con él desde que tenía 15 años, nada más, conociéndolo. Es decir, que se puede decir que ha bebido en los pechos futbolísticos de este club y que ha bebido en… y hemos pasado por muchísimos momentos, créanme también. Es de los pocos futbolistas en los que se puede decir que se ha podido actuar con él como padre. Momentos malos, muy malos, y momentos buenos, muy buenos, mejores, que los compensan todos. Su última deseo expresa, ¿y cuándo me vas a venir a ver a Manchester? Él y Alejandra, su mujer. Buenas tardes, Miguel Ángel Chasarri, de Muchodeporte.com. ¿Puede precisar esas cifras del traspaso? Nunca hemos dado cifras del traspaso y no vamos a desvelarlas en esta ocasión, habiendo traspasado a decenas, por no decir docenas de jugadores. De todas formas, yo he leído hoy el resumen de prensa que me ha hecho el Departamento de Comunicación y las cantidades prácticamente las habéis calcado. No en, digamos, al céntimo, pero prácticamente las habéis calcado. Y otra cuestión. Si el Sevilla hace ya algunos años era un club que gastaba lo razonable, el diagnóstico ya lo ha expuesto usted y está más o menos claro, ¿a qué se debe ese gastar por encima en fichaje más de lo que puede la entidad? ¿Qué causa y qué explicación le da usted a eso? Mire, primero aspirar con ansiedad a más de lo que se puede aspirar. Primero, el ir por encima de nuestras posibilidades empujado por el Sevilla de los títulos. Segundo, nosotros siempre, siempre, en los 11 años que llevamos de gestión, siempre hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. No a este nivel, pero siempre. Y siempre hemos compensado las pérdidas ordinarias de gastos ordinarios y amortización, por hablar solo de dos capítulos, con ventas de jugadores, siempre. Desde José Antonio Reyes a Jesús Nava, pasando por Dani Alben o Polsen o Maresca o quien usted quiera nombrar, porque... o Keita, ¿no? Siempre hemos compensado esas pérdidas con ingresos, llamémosle, extraordinarios, aunque la ley presupuestaria no los califica como tales, sino ordinarios, ingresos extraordinarios, frutos de buenas compras y mejores ventas. Y ahora vamos a intentar acomodarnos, en la medida de nuestras posibilidades, no al ingreso ordinario que tenemos, pero sí a que ese gasto sea un 20% por encima de los ingresos ordinarios y en un 40%, porque esta cantidad no lo puede soportar. Aquí, José María, muy buenas. Daniel Pinilla, del diario Marca. Siguiendo con el planteamiento de Miguel Ángel, teniendo en cuenta que usted ha dicho que las cantidades de la venta de Jesús Nava que se han publicado en prensa son prácticamente calcadas a la realidad, nos situamos en torno a 20, 25 millones de euros, si nos puede decir qué cantidad todavía estima el presidente que le queda al Sevilla por recaudar o qué espera recaudar este verano, y si también, si hay futbolistas que han sido supervalorados y cuyo rendimiento no ha ido parejo a lo que le cuesta a la entidad, si el Sevilla se plantea la posibilidad de a esos futbolistas renegociar a la baja esos contratos o eso se queda como está. Vamos a ver, voy a reiterar que no voy a decir las cifras del traspaso, de todas formas en unos meses las veréis en el balance del club, es decir, que no es nada que yo vaya a tener que ocultar durante mucho tiempo y en cualquier caso la cifra no se va a poder conocer como en muchos de los traspasos, prácticamente también la totalidad en las que hay una serie de variables por objetivos deportivos, del jugador e incluso objetivos contractuales. ¿Qué espera el Sevilla recaudar más? Ya no tenemos necesidad de vender, una vez que se ha cubierto el capítulo deficitario que arrojaba el presupuesto de la entidad de este año, que se cerrará en balance al 30 de junio. Nuestro proyecto siempre se ha caracterizado, y yo creo que lo he dicho en distintas ruedas de prensa, en docenas de veces, por no decirle en centenares, que cuando viene una oferta fuera de mercado por un jugador lo vendemos. Entonces, ¿a quién vamos a vender? No sabemos. Puede que no vendamos a nadie más, o puede que vendamos a alguno o algunos más, dependiendo de la oferta que hagan y de la valoración que desde el club se haga de la oferta en cuestión. ¿Hay ofertas por jugadores? Sí, pero todas han sido rechazadas. El hecho de que ahora el Sevilla no tenga prisa, porque ya tiene cubierto lo que necesitaba de forma urgente, la posibilidad, le pregunto, por el caso de Negredo, de que se plantee una renovación, eso es una posibilidad real. Ahora mismo no nos vamos a plantear más que Negredo tiene cuatro años de contrato y que él está a gusto aquí, que afortunadamente ha hecho goles por racimo, que nos ha deleitado con su fútbol, que ha demostrado que era un crack, pese a que en determinados momentos ha estado incluso discutido y que el curso del verano indicará si sigue con nosotros o no. Si me pide mi opinión, yo preferiría que no me llegara una oferta fuera de mercado. José María, le puedo decir, por darle un dato significativo para que usted vea su cotización, cuando tenía marcado 16 goles, el Wehan, estuvieron aquí viendo el partido Sevilla-Aleti-Bilbao, el entrenador, el director deportivo y el director financiero, nada más, en el palco de autoridades, invitados por mí, ofreció 17 millones de euros al contado y tres por incentivos. Nosotros no valoramos la oferta y el jugador la rechazó deportivamente. Eso fue hace dos meses aproximadamente. José María, le iba a preguntar, en el análisis que ha hecho usted anteriormente, ha comentado, y ha sido bastante duro con la plantilla, diciendo que ha sido un error pagar más de lo que han demostrado en el terreno del juego. La calificación de duro la hace usted. Yo he descrito la situación real. Vale, vale, perfecto. Atribúyamelo a mí. ¿Por qué se es tan duro con la plantilla y, sin embargo, con la persona que trae los fichajes, se es tan contescendiente? Mire, yo creo que le voy a hablar de Perogrullo. A un director deportivo que a una entidad con las incorporaciones de jugadores que hace por decisión unipersonal le aporta en cinco años más títulos de los que había conseguido en 100, yo creo que habría que pasearlo en Parigüelas por el estadio Ramón Sallepiguan. Por dentro y por fuera. Eso se lo dice el socio 174 de la entidad, hijo del socio número 10, que ha visto muchas cosas en este estadio. Nunca había visto títulos y nunca había visto una final. Y las paredes están adornadas de los títulos que se han conseguido desde la incorporación de Dalí Alves a Julio Bautista a la de Maresca o Polsen o Keita. O Negredo, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que no podemos hacer es un análisis frívolo, diario, semanal, mensual, anual. Hay que hacer un balance de conjunto. ¿Cuánto le ha reportado Monchi a esta entidad y cuánto le ha costado? Cuando ponemos el balance, pues mire usted, la pesa de lo que le ha dado es esta y la pesa de lo que le ha costado está en el suelo, aquí. Entonces, es que ni lo discutimos. El otro día en el Consejo de Administración, donde hay 14 personas, yo hablé el último, los consejeros que son los responsables de esta entidad se llevaban las manos a la cabeza, pero bueno, ¿usted por qué va a demitir? ¿Por qué ha quedado noveno? ¿Qué es lo que ha quedado en Sevilla toda su vida, cuándo mejor? ¿Dos años consecutivos? ¿Y usted no va a contarnos lo que nos ha dado y lo que ha traído? Lo que tiene usted es que apretárselo a los machos y volverlo a hacer. Esa es la reflexión del Consejo de Administración de Sevilla, que es el que gobierna esta entidad. Yo hablé el último. Tiene un año más de contrato y estamos muy contentos con él y lo que esperamos es poderle poner un proyecto deportivo importante en sus manos para que pueda conseguir los éxitos que le vamos a exigir. Buenas tardes. Carlos Hidalgo, de 1 a 0. Dos preguntas. No le veo bien, pero vamos, le escucho perfectamente. Dos preguntas. ¿Tiene esperanza de que finalmente, por la decisión del TAS, Málaga y Rayo pierdan su plaza y el Sevilla-Valle-Europa? Bueno, a día de hoy estamos clasificados para Europa. Lo que el TAS tendría que hacer es revocar la decisión que ya UEFA tiene tomada. Yo no le deseo el mal a nadie, ni mucho menos, y mucho menos a un club hermano como es el Málaga. Pero habrá que esperar a la resolución del máximo organismo. En cualquier caso, aunque nos metamos en Europa, la temporada se califica como fracaso. Es decir, no va a mitigar el hecho de clasificarnos por la buena actuación en los despachos y la mediocre en los terrenos de juego, como noveno, el que califiquemos la temporada de otra forma. Y una pregunta sobre Negredo. Hace poco dijo Gil Marín que había hablado con usted acerca de un posible traspaso de Negredo y que habían quedado en hablar después de final de temporada. Pregunto si tiene previsto hacerlo, si cree que puede haber un entendimiento entre clubes. Con quien voy a hablar las próximas horas no se lo puedo decir porque no lo sé. Lo que le digo es que la temporada terminó el sábado, como quien dice, casi en los albores del domingo. Y desde el jueves estamos liados con la operación de Jesús Nava, que nos ha sido pelar un camaramelo, como usted comprenderá. Y terminamos ayer, alguno de ustedes estaba por aquí a las once y media de la noche o a las doce menos cuarto. No he hablado con nadie y no tengo previsto hablar con nadie en las próximas horas. Ni tengo prisa ni intención de hablar con nadie. Estoy tranquilo y pensando ya en el proyecto del año que viene y tomando decisiones que serán importantes en las salidas y en las entradas. Quiero decir que, por lo que le comentó en esa conversación, ¿cree usted que puede haber entendimiento? ¿Lo ve factible o no? No tengo, de verdad, Carlos, no tengo ninguna intención de acometer ninguna operación de venta ahora mismo con ímpetu. Hola, José María. Buenas tardes. Antonio Vila, de Radio Marca. Comentaba antes que era un proyecto deportivo a tres años, pero no ha concretado el objetivo de la próxima temporada. Si lo pudiera concretar. El objetivo es, lo he querido dejar entrever desde la humildad, aspirar a competir y hacer un proyecto nuevo, ilusionante, que vuelva a traer a nuestra gente del Estadio Ramón Sáchez Piguán a Mansalva. Por eso vamos a bajar los carnés de una forma escandalosa en todos los sectores del campo. Solo se verán nivelados aquellos que han estado bonificados durante muchos años, que creo que son tres o cuatro tipos de carnés, en la menor parte de los abonados, porque lo que queremos es beneficiar, vuelvo a repetir, prácticamente a la totalidad de los carnés que tenemos vendidos detrás de las porterías, bajando a esos precios los abonos, y competir partido a partido y obtener la mejor clasificación posible, sin la ansiedad de tener que, caras afuera, tener que obtener un objetivo que presupuestariamente no nos corresponde. Juan Morilla, no sé si tiene la sensación ahora, analizando las cosas a posteriori, de que estas medidas radicales que ha anunciado al principio de su comparecencia, las tendría que haber tomado a lo mejor el año pasado, incluso hace dos años. ¿No tiene la sensación de que ha perdido un año? A toro pasado es muy fácil decir lo que debí de haber hecho y no hice. Lo que sí es verdad es que, mire, en fútbol, ni aunque quiera acometer las medidas uno de un año para otro, las pueda adoptar. Porque si yo quisiera salir de diez jugadores del Pantel, y de los diez jugadores, nueve tienen contrato en vigor, dígame cómo lo hago. Luego hay que hacerlo progresivamente, no renovando a aquellos que creemos que no ha dado el rendimiento para lo que cobran, e intentando salir de aquellos que teniendo contrato en vigor, creemos que no nos están dando el rendimiento por el que le estamos pagando. Y yo no tengo que calificar la temporada, si la temporada se califica por sí sola. Si usted tiene el quinto o sexto presupuesto de gastos, y el 85% de ese presupuesto se lo lleva a la primera plantilla, ¿cómo es posible que quede la novena? Algo falla, ¿no? Precisamente sobre eso también le quería preguntar, porque Monchi siempre habla de que no hay fichajes buenos y malos, sino de fichajes que dan rendimiento o no lo dan, ¿no? Y en el Sevilla que funcionaba, que ganaba cosas, que ganaba títulos, el porcentaje de fichajes que rendían bien era muy alto y, sin embargo, en los últimos tiempos el porcentaje de fichajes que no funcionan es muy elevado. ¿Por qué ese cambio de dinámica, que es lo que está fallando, es la dirección deportiva, es lo que hay dentro del club? Bueno, es haber valorado. He dicho que tenemos una plantilla supravalorada, tenemos una plantilla que está percibiendo por un rendimiento que nos está dando. Y eso lo vuelvo a decir que no es una afirmación gratuita, que se apoyan los resultados, ¿no? Lo que está en el noveno no es que te empuje a mantener jugadores que tienen un alto costo económico con un demostrado rendimiento bajo deportivo. Eso es lo que tenemos que solucionar. ¿Eso se lo ha dicho a los jugadores? ¿Le parece poco que lo esté diciendo públicamente? No, no. ¿Se me ve la cara y se sabe quién está hablando? Es que hay algunos que ya están de vacaciones, no sé si... Bueno, me parece muy bien, pero ¿usted cree que no van a leer lo que el presidente dice? ¿Y usted cree que yo en las charlas que tengo con los jugadores no le digo la cara a lo que pienso? Entonces no me conocen. Cuando está hablando que al final a la gente lo que le interesa también es que jugadores están en su equipo, dejando o acabándose un ciclo con Palop y con Navas, que prácticamente el ciclo de los títulos acaba, sobre todo en la figura de Negredo y de Navas prácticamente estaba la bisagra de todo este equipo. ¿El presidente puede asegurar, no evidentemente un futbolista del nivel de Navas, pero que va a venir alguien ilusionante para cubrir la vacante más importante en los últimos años en el club? Si la dirección deportiva me propone algún nombre y no un hombre, no vendrá. Ningún nombre. Yo quiero hombres que rindan. Díganme un nombre importante que no era conocido y que la gente creía que no hacía ilusión. 25, Ben Martí. 25, Ben Martí. 25. Y si pueden ser 26 para que haya uno en la grada por si se lesiona, mejor. Que no era nadie, que vino del Tenerife. Esos son los que quiero yo. Nombres, ninguno. Cero. Cambiando un poco de tema, ha salido hoy publicado que puede usted tener algo que ver en una sociedad con Quique Pina y algún directivo más italiano para hacerse con el Hércules. Primero, no sé si es verdad. Y segundo, si es verdad, tiene ganas y capacidad de meterse en otro club con lo que está cayendo. Mire, a mí me han atribuido hasta la compra de un club paraguayo fue, ¿no? Me parece, ¿no? Soy socio del Sevilla desde que nací. Y mi ilusión, que la sigo teniendo, es seguir dirigiendo al Sevilla Fútbol Club y hacerlo como lo he hecho en la mayoría de los años. Con éxitos, no con fracasos. Eduardo Florido, Diario de Sevilla. Volviendo un poco al TAS, ¿de qué manera cree que puede afectar a la planificación la incertidumbre de no saber si el Sevilla va a estar en Europa, si no va a estar en Europa, si va a haber posteriormente al recurso del Málaga, si es rechazado otro del Rayo? Porque si finalmente hay Europa, van a tener muy poco margen de planificar, entendiendo que el 1 de agosto es el primer partido europeo. De lo que nosotros tenemos noticia es de que la decisión del TAS va a ser pronto. Pronto se puede decir cuatro, seis, ocho, diez días. Con lo cual va a haber tiempo más que suficiente para configurar la plantilla. Los nombres de los hombres que van a configurar la plantilla para la próxima campaña están prácticamente definidos en su totalidad. Lo que pasa es que con la mayor parte de ellos que se están negociando hay que esperar a ver las salidas que vamos a tener para poder hablar de las incorporaciones. Entonces, la obligación de la dirección deportiva es en las próximas fechas encontrarle acomodo a todos aquellos jugadores a los que no se quiere contar para los próximos años. Algunos de sus representantes ya han sido llamados al club y vendrán en los próximos días. Es que hace 24 horas que hemos terminado de disputar y hace 12 o 14 horas que hemos terminado la operación de Nava que nos ha tenido un poco enfrascado sin podernos dividir ni Monchenillo. Entiendo que puede haber cierto optimismo con la posibilidad de jugar Europa, pero en el caso de que no se diera... Yo no he mostrado ni optimismo ni pesimismo, señor Florido, se lo digo para que lo sepa, porque es que la verdad es que no lo tengo. Y le voy a decir más sin que me lo pregunte. He preguntado y no me han dicho nada. Es decir, que no puedo decir ni que sí sí ni que sí no. Bueno, a lo que iba. En el caso de que no, ¿podría multiplicarse la operación salida con nombres como Fasio, Medel, incluso Rakitic? Yo espero y deseo que la operación salida que tenemos diseñada se complete en su totalidad, haya o no competición europea, porque creo que no debe de variar. Entre otras cosas porque le vuelvo a repetir que el rendimiento está ahí. Vamos a dejarnos de nombre. Con todos los nombres que hemos jugado la pasada campaña, y digan ustedes los nombres, que no los diga yo, hemos quedado novenos. Novenos. Es decir, después del octavo y por encima del décimo. Y el octavo era el rayo vallecano. ¿Quiere eso decir que estoy despreciando al rayo vallecano? Al revés. Me pongo a sus pies, que con un presupuesto de 15 millones de euros de gasto en la primera plantilla, ha quedado por delante nuestra. Con muchos hombres y pocos no hombres. Álvaro Ramírez, del desmarque, ha hablado de que el Sevilla, vamos, se me ha ido la pregunta ahora mismo. No pasa nada. No, sí, que ya que el Sevilla... Si algún compañero, en vez de reírse, le quiere echar un cable, sería quizás lo más ortoso. No pasa nada, estoy a los zumbros ya. Ha dicho que en tres años, si no me equivoco, la plantilla fronterna remodelación del 50%. Primero, lo matizar, no sé si era tres años o esta temporada solo. Y si es así, explicando que la venta de Navas ha sido para cuadrar un poco el presupuesto, ¿tiene el Sevilla capacidad económica para afrontar esa magna remodelación? A mí me gustaría reiterarlo porque quiero que la objetividad impere la información, al menos que da el club. La venta de Navas ha sido por dos motivos. Uno y dos. No por el uno o por el dos. Por dos motivos. Uno, porque el jugador ha mostrado su deseo irrevocable de marcharse por entender que su ciclo había concluido. Porque tenía una oferta deportiva y económica escalofriante. Y porque entendía que le debíamos dejar salir. Y dos, por motivos económicos. Porque el dinero que ofrecían por él, para entender de la entidad, era un dinero fuera de mercado. ¿Qué va a pasar? Pues, ¿va usted a remodelar la plantilla al 50% en esta temporada? Si puedo, sí. Si puedo, sí. Lo que pasa es que creo que va a ser difícil. Porque hay muchos jugadores con contrato en vigor que querríamos salir de ellos y que no vamos a poder salir. Bien porque no se quieran marchar, bien porque no vamos a tener oferta. Pero a tres años vista, sí o sí. Saldrá al menos, al menos el 50% de la plantilla. Uno, porque los podamos sacar. Y otro, porque finalizarán contrato y no los renovaremos. Y otra pregunta. Hablado de jugadores supravalorados. ¿Cree que ese mismo error se produjo también en la elección de los entrenadores de los últimos años? Hombre, creo que hemos cometido errores que están ahí encima de la mesa. Si no, no habrían sido cesados. Afortunadamente, ahora tenemos un entrenador con el que estamos convencidos de que vamos a triunfar y lo que vamos a prestarle es el apoyo necesario y vamos a darle los mimbres suficientes como para que pueda alcanzar esos objetivos. Buenas tardes, José María. Moisés Ruz, de Viva Sevilla. Quería preguntarle un poco por el sentir suyo, si le ha influido en que en las últimas jornadas la afición no haya silenciado lo que se ha puesto en contra en voces de muchos aficionados de su cargo. ¿Ha influido eso en demasía últimamente? Mire, a mí, con todo el respeto que le tengo a la afición sevillista de la que formo parte desde hace solo 54 años, a mí los gritos de la afición no alteran mi estado de ánimo, no le quede para menor duda. Yo la respeto, acojo los gritos con dolor porque no me gustan y tomo nota para intentar rectificar y volver a acertar como lo he hecho en los años anteriores. ¿Ha supuesto el que sea más radical en mi discurso? Sí, pero sobre todo lo que hace que yo sea radical en mi discurso es que dar noveno este año, que quede el rayo por delante nuestra gastando la cuarta parte en gastos de la primera plantilla y que no hayamos sido capaces de estar a la altura del costo económico de la plantilla, que es la que determina el puesto en el que debe de quedar. Varios nombres propios. Por Beto creo que ya debería haberse ejercido algún… El sábado, el viernes se le comunicó al jugador que continuaba la próxima temporada. No se ha ejercitado la opción de manera formal porque no ha habido tiempo material. Os vuelvo a repetir que mis últimas 40 horas han sido… 40, ¿no? Desde el jueves estoy ligado con este tema y no he tenido otras cosas que hacer. ¿Con dos días también se habló de que se podía comprar una parte de su pase o sigue al 50% con dos días? Y en relación con el resto de jugadores de la plantilla para no hablar de nombres propios no ha habido ningún tipo de movimiento. Y un futbolista más porque es un caso especial. El Barcelona creo que tiene hasta el día 15 de junio para comprar a Luis Alberto. También se ha hablado de que el Liverpool se ha podido poner en contacto con el jugador o con el Sevilla o incluso con el propio Barcelona para utilizarlo de puente. ¿Qué valoración hace todo esto y si conoce la intención del Barcelona a día de hoy? Nosotros no sabemos qué intención tiene el Barcelona. Ninguna. Nos desconocemos. El Liverpool no se ha puesto en contacto con el Sevilla ni directa ni indirectamente. Y si no ejerce la opción de compra pactada por escrito con el Barcelona lo lógico es que se incorpora a nuestra disciplina. Porque es que no tenemos oferta ninguna por él. Vamos ni para valorarla. Y antes ha estado hablando de las cifras de Navas. Usted que ha dicho muchas veces que en el fútbol lo que vale es el gol. Si Navas ha estado en torno a los 20, 25 millones de euros con cero goles este año, el delantero que marca 25 es el máximo goleador nacional. ¿Cuánto es una oferta fuera de mercado para que usted la valore? No lo sé. No lo sé. Como no lo tengo ahora mismo en subasta, sino que tiene contrato en vigor. Él está muy contento aquí y nosotros no tenemos necesidad de vender. Si existe alguna oferta seguro que usted se va a enterar pronto y que me la publicará para que la sepamos todos. Pero entiendo que esa oferta tiene que ser mayor a por lo que se ha vendido Navas. Eso entiende usted. Pero usted es periodista. Yo soy el gestor. Déjame que lo entienda yo. Yo diría cuál es la oferta fuera de mercado en la que valoraré y en la que en su caso venderé a Manolito o Pepito. Pero que no voy a vender ahora mismo a nadie, que no tenga a nadie en venta, que no voy a hacer una pública subasta ni de veto ni de negredo, empezando por el 1 y terminando por el 9. Por no lo diga. Vuelvo un poco al principio. A lo que dijo usted de perder un poquito de ambición y demás. ¿Se ha incluido usted cuando ha dicho eso? Yo soy el máximo responsable de esta entidad. Y los errores que aquí se cometen todos los asumo. Yo nunca me... Mis espaldas son anchas. Si usted cree que de verdad ha venido a dimisión. De verdad no. El fracaso mayor de esta entidad lo tiene el presidente, que no ha sido capaz de poner los medios necesarios para no quedar en el noveno. Y hemos quedado noveno. Y una cuestión que antes creo que quedó un poco difusa. Le preguntó Víctor por usted. Dijo que la palabra de dimisión no la contempla por Monchi y quedó un poco difuso el tema de los altos ejecutivos. Le pregunto directamente, ya que se ha comentado mucho. ¿Va a haber algún cambio de alto ejecutivo? Y me dirijo directamente a... Está aquí presente a mi amigo personal, Manolo Vizcaíno. No hay previsto que haya ningún cambio en ningún alto ejecutivo de la casa. Ni de Monchi, ni de Vizcaíno, ni de Jesús Gómez, ni de Javier Cano, ni de Jesús Arroyo, ni de Miguel Ángel del Nido. Ni de Antonio García, jefe de instalaciones. Los jugadores están al día en sus cobros. Supongo que este dinero del Manchester servirá para atender dificultades que han existido esta temporada. El Sevilla está al día en el pago con todo el mundo. Porque a los jugadores lo que se les ha atrasado del pago a algunos, nada más a 11 jugadores del primer plantel, ha sido el 10% de sus monumentos. Es decir, que cobraba 1.100.000 y el que cobraba 3.300.000. Si quiere usted decir una ridiculez dentro del 85% del volumen de gasto de la primera plantilla en esta entidad. Y todos tienen sus documentos de pago para ser atendidos al vencimiento. ¿Era necesario el dinero de Navas para pagar esas cantidades? No. Si quiere usted subir ahora mismo arriba a mi despacho y desde mi ordenador vemos el saldo en cuenta corriente del Sevilla Fútbol Club y se quedará asombrado. Para que no hablen ustedes más de dificultades económicas. Una cosa es que se haga un plan de pago. Diferido. Pero el Sevilla si no vende a Navas hasta el 31 de diciembre tenía para pagarlo todo. Incluida la ficha de esta temporada. Ha dicho el presidente que está muy satisfecho con las cifras que va a pagar el Manchester City por Navas. A esas cifras habría que sumarle le pregunto el hecho de que haya perdonado al jugador algunas cantidades al club. Yo no he dicho que el jugador haya perdonado ninguna cantidad al club. Eso lo dirá usted. Que le pregunto yo sí. Ah, vale, vale. Eso se lo preguntan ustedes en la rueda de prensa que daremos a Jesús Navas para que él que en primera persona sea lo que crea conveniente. Yo creo que hemos hecho todos una buena operación. Con los dos elementos que le he dicho antes que vuelvo a reiterar por tercera vez. La opinión del jugador y la oferta que él tenía lo que el Sevilla va a percibir fruto de esa venta del jugador. Y además creo de verdad, de verdad, de verdad que Jesús Navas había cumplido un ciclo. Yo creo que su historia de tantísimos años y tantísimos partidos en el Sevilla Fútbol Club se había acabado. Porque no marcaba goles o porque quedaba noveno o porque estaba agotado o porque su ilusión lo había perdido o porque aspiraba a ganar más títulos de los que ha ganado aquí. Pues júntelo usted todo en un cóctel y lo encontrará. Y porque hay clubes que tienen presupuesto de 400 o 500 millones de euros que no tienen que pese a tener el saco roto no se le acaba el saco y que pueden pagar muchísimas veces más lo que uno paga aquí. Si usted me dice a mí ¿acertó Daniel Alves con irse al Fútbol Club Barcelona? Usted Daniel Alves gana el Barcelona en un año lo que aquí ganaban seis. Mire los años que lleva allí y multiplica usted verá. Pues a Jesús le puede pasar lo mismo y yo lo que le deseo a Jesús porque es como si fuera un hijo es que triunfe que gane muchos títulos y que gane mucho dinero y que sea feliz. Siguiendo con el tema de Navas ahora que ha dicho lo de preguntarle al futbolista suponemos que habrá rueda de prensa como le dice Jesús pero el club va a preparar algo especial para el jugador primera pregunta y la segunda con el escenario que está usted dibujando quizás la distancia y sin el quizás va a aumentar considerablemente si no la era ya antes con los equipos que están más arriba sobre todo con los grandes lo digo por lo de la pelea televisiva que se mantiene sobre todo desde aquí. Uno la primera pregunta yo estoy convencido de que todos sabéis responderla este club no ha dejado de despedir a sus estrellas como cada una de ellas se merece y vuelvo a repetir que Jesús es un crack y se ha demostrado en esta casa que él se ha portado como un crack siempre y será despedido al más alto nivel ya están trabajando en la forma en la que se va a hacer y la idea ya está plasmada por el departamento de marketing y dos la pelea por los derechos televisivos va a seguir porque no es mía ya afortunadamente de un número importante de clubes y ese socavón que existe entre el primero y el segundo con el resto lo vamos a tener y lo estamos viendo año tras año no es normal que el primero le saque al último 80 puntos para no decírselo yo informe usted a sus oyentes de en qué liga europea le saca el primer clasificado al último 75 puntos informe 75 no 70 Silvia Verde Antena 3 durante todos estos años ha habido entrenadores y a todos se les ha exigido qué exigencia tiene para una IEMERI en el año que resta por ahora si cambio el objetivo en el discurso al entrenador una I sabrá de puertas adentro cuando le configuremos la plantilla donde deberá de quedar y el objetivo será el que se marque la entidad y la entidad se va a marcar el objetivo de las primeras temporadas nuestras vamos a empezar el proyecto comenzamos de nuevo comenzamos no como entonces con menos 40 sino con más 25 no incorporando la venta de nada y comenzamos con las espaldas de lo que hemos conseguido y de lo que fabricamos entonces no pensando en el Sevilla de los títulos sino en lo que fuimos capaces de hacer las temporadas 2003, 2004 y 2004, 2005 para configurar un Sevilla potente y lo vamos a hacer desde la humildad pero también desde la osadía desde la ambición pero la ambición interna no la presión externa esa reorganización también de la plantilla y habla del año 2003 puede llevar a ser un modelo de fichaje distinto me explico jugadores cedidos tipo Beto ver qué rendimiento pueden dar y a partir de ahí decidir para no tener lastres como está pasando y usted mismo ha comentado que hay jugadores que no se los pueden quitar de en medio porque no hay oferta siquiera y también si en esa forma de fichar van a mirar en los dos grandes en Madrid y Barcelona por sus canteras o jugadores que se quedan y pueden ir cedidos porque no pueden tener fichas o no tienen oportunidad hay posibilidad de todo y esperemos a la próxima fecha y la próxima semana verán ustedes la dirección que va cogiendo el club yo no voy a adelantar si nos vamos a fijar en este equipo o en el otro para reforzar nuestra plantilla puede que venga algún jugador cedido o puede con opción de compra o sin opción de compra puede que venga algún jugador comprado con opción de recompra dependiendo del club que venga eso ocurre así con lo que usted habló en el consejo y lo que ha hablado con Monchi seguridad absoluta por parte del presidente de que Monchi sigue no que no hay ninguna duda Monchi tiene contrato en vigor y el deseo del presidente es que lo cumpla y que vuelva a ser el Monchi de 2002-2003 2003-2004 2004-2005 y 2005-2006 2006-2007 y 2007-2008 y 2008-2009 y que traiga la mitad de la mitad de la cuarta parte de la mitad de los éxitos deportivos que ha traído porque con eso nos vamos a sentir todos los sevillistas satisfechos pero mi pregunta es si Monchi le ha trasladado a usted que sigue que eso no se va a Monchi le ha apretado las tuercas como se le ha apretado a todo el mundo lo he hecho públicamente cuando lo he hecho públicamente imagínese lo que he dicho de puertas para adentro yo soy exigente con todo el mundo si Monchi a usted le ha dicho que quédese tranquilo que va a seguir en el cargo si le ha dicho lo digo en el consejo de administración no a mí en el consejo de administración donde puso su cargo a disposición del consejo el martes pasado vale así no terminamos si no vamos a hacer un diálogo no terminamos es que una duda sobre eso que dice Monchi él no tenía ninguna duda en que iba a dejar de ser consejero si tenía muchas dudas en dejar de ser esto deportivo pero dijo públicamente que su dimisión era irrevocable de consejero y creo que él ha escuchado que tampoco se le ha aceptado la de consejero vamos a ver él puso su cargo a disposición como director deportivo y renunció al cargo de consejero para utilizar los términos adecuados y en los dos casos el consejo le rechazó las dos decisiones que había tomado y le argumentó el porqué mire yo soy de los que piensa y de esto sé algo porque llevo 27 años en esto y porque he hecho lo que nadie había hecho en esto en Andalucía algo sabré que los altos ejecutivos de la casa tienen que participar o que participar en el consejo a elegir y mientras yo esté que solo me quedan cinco años van a participar si quieren y si no quieren también en los últimos consejos de administración ya están participando los jefes de departamento intermedio que pasan al consejo que dura cinco o seis horas a dar cuenta de su gestión y de los temas que han sido tratados y aprobados en los comités de dirección y entra Jesús Gómez y entra Jesús Arroyo y habla de la cantera y entra del proyecto de instalaciones y de remodelación de los servicios de seguridad y de las multas que se han puesto en las instalaciones y lo hacemos así porque es que es el ejecutivo el que toma las decisiones directas y son los consejeros los que tienen que aprobar o desaprobar su decisión Con usted es difícil terminar acaba de decir que le quedan cinco años Es por lo que he sido elegido en la Junta General de Nacionistas no es que yo lo haya dicho si lo dio la Junta General el último 30 de diciembre ¿Tiene usted pensado dejarlo ahí? ¿O fue como los 10 años que se puso? Yo de momento he dicho que he sido elegido por cinco años que me quedan cinco años de mandato cuando termine los cinco años me pregunto usted Una hora Volviendo al asunto de Monchi yo ya en la última Vamos a tener que dar Jesús una rueda de prensa cada mes o mes y medio porque si no Lo peor es que los que están podiendo el micrófono no estamos pidiendo que acaben la rueda de prensa preguntarle los motivos que tiene para tomar esa decisión a lo mejor digo yo no hay un desgaste ya excesivo en la figura del director deportivo y a lo mejor ese desgaste pregunto ¿Puede ser una merma para el club? Yo voy a intentar cuando una persona dice Señor Martín yo voy a intentar contestarle Será por algo digo yo Bueno, eso lo dice usted Vamos a vivir usted Yo voy a intentar explicarle a ustedes a ver si lo consigo si mi facilidad de palabra lo permite cómo funciona este club Ustedes opináis Nosotros decidimos Y nosotros decidimos desde el argumentario no desde la frivolidad que puede conllevar una opinión sin que yo quiera decir que soy frívolos opinando No Lo que os quiero decir es que nosotros tomamos las decisiones sobre la base de los elementos de juicio que tenemos Y a nosotros nuestra gestión que llevamos 27 años en este club o directa o indirectamente nos indica y a los éxitos me remito de la gestión no de los títulos los éxitos de la gestión económica y deportiva Hablemos de clasificaciones europeas o hablamos de haber ganado 75 millones de euros aparte de lo que hemos perdido en el camino Nos indican que los ejecutivos tienen que estar en el consejo que no es una cosa elegir Oye, usted recibe un sueldo vale Pues usted o participa en el consejo o participa en el consejo Escoge Y desgraciadamente escogen participar en el consejo Es que es una exigencia del consejo de administración de la entidad Nosotros no podemos hablar en el consejo de fútbol que no esté el responsable de fútbol que dé las aplicaciones necesarias porque este tiene que venir o este tiene que salir porque hay que renovar a este o porque a este hay que bajarle el sueldo ¿Y para qué vamos a estar todos los días llamándolo? ¿Por el pasillo? No, no Usted en el consejo Y dé cuenta al consejo de la gestión que está realizando en cada momento Porque este es un consejo de una compañía mercantil de fútbol Si no está el director deportivo que es el que toma las decisiones ¿Qué hacemos nosotros? Es que de verdad es que es una cuestión de perro grullo Es que a mí no se me ocurre la posibilidad de que Monchi no esté en el consejo de la administración No se me ocurre No la valoro Solo una Sigo sobre eso Confírmeme ¿Desde cuándo es Monchi consejero? Desde que entendimos que tenía que estar imprescindible en el consejo de la administración cuando empezamos a crecer Porque creo que es después de la época de los títulos No, no Pero le digo Antes de ser formalmente consejero participaba en el 99,10% de los consejos de administración Solo Que es el 100% Antes de ser consejero Es decir, entraba en todos los consejos Le vuelvo a repetir Esta semana pasada han entrado tres ejecutivos de grado de intermedio en el consejo de administración No son miembros del consejo de administración El presidente decide quién se incorpora Salvo haya oposición de algunos de los consejeros no lo ha habido Y han participado tres ejecutivos de grado de intermedio para dar implicaciones de determinadas operaciones que se han hecho en el club para reducir el gasto Yo es que voy un poco en la línea de Manolo Es que a lo mejor aunque usted crea eso ciertamente hay que pensar por qué la persona renuncia Porque si de una cosa pone su carga de exposición pero de la otra renuncia será que tendrá sus motivos Evidentemente y lo expuso Nosotros lo escuchamos y usted sabe lo que hicimos Decidir No te puedes ir del consejo Porque somos los que decidimos Gracias por ver el video